Fue Karen a decirles, calma por favor. Katy tocó hacia el frente, camberos, ya se cambiaron de banda como lo decías, el centro de Mónica. Es bueno el rebate de Dani, el cabecazo de Casco. Gol de la América. Casco Ebas de cabeza, le da la ventaja momentánea a la América. El gol que cambia el juego y llegó después de una jugada en donde Dani no puede pegarle Franco a la pelota. Queda libre y Casco de cabeza la manda a guardar. El América le da vuelta al niño y ya lo está ganando. Dos por uno en la Noria. Gol por la salud. Gol que se transforma en 10 ultrasonidos para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Muy bien por parte de Casco Ebas, cómo se suma el ataque. Aquí hay un error de la arquera. Si sales es porque te vas a llevar la pelota. Independientemente si tienes un contacto o no con la delantera. No toca la pelota Dani y ella se va en banda. Eso no es culpa de Casco Ebas que con mucha calma asegura el impacto sobre la pelota. Y con esto ya el América puso las cosas como se veía en el papel desde el inicio. ¡Sara!